Bueno, la realidad es que arrancamos el 2 de marzo, un día después de que el intendente municipal en la apertura de la sesión manifestó que al otro día se iba a arrancar con esta nueva implementación del SEM, el nuevo sistema de estacionamiento medido. Ese primer día tuvimos 500 descargas de usuarios y de usuaria para poder utilizar el sistema y hoy llevamos más de 10.000, o sea que yo creo que la evaluación que venimos haciendo es muy buena y es muy positiva. Bien, y en cuanto al uso en sí, más allá de las descargas, ¿ustedes han podido ver el nivel de actividad o de uso efectivo, digamos, de la aplicación en comparación por ahí con el sistema tradicional de tarjetas? Sí, sí, la verdad que es mucho más práctico porque nosotros lo que siempre decimos es que el usuario ya tiene la herramienta en sus manos. De todas maneras, para aquellos usuarios o usuarias que por ahí no tengan la aplicación o que en su celular no tengan datos móviles, se pueden acercar a un comercio y poder comprar los minutos que crean necesario. En ese sentido, lo que nosotros también hacemos es darle 15 minutos de tolerancia. O sea, el usuario, una vez que se baja el vehículo y va hasta el comercio, tiene 15 minutos de tolerancia que el controlador o la controladora no le van a hacer una infracción. Hubo algunas quejas los primeros días por algunos usuarios, especialmente creo que del Banco de la Pampa, por alguna numeración de la tarjeta que el sistema no reconocía. ¿Esto pudo ser solucionado o está a la espera de nuevas tarjetas? En realidad el Banco de la Pampa tiene un remanente de esas tarjetas viejas. Ahora con las nuevas tarjetas que está alargando, que son esas que vienen con chip, ya con esas tarjetas ya te toma la compra de los minutos. Con el sistema de tarjetas había un límite en la cantidad de tiempo que uno podía permanecer estacionado al menos en un mismo lugar. ¿Esto sucede también con la aplicación? No, porque vos compras un minuto que vas a estacionar, le pones iniciar estacionamiento y una vez que vos hiciste todo el trámite que tuviste que hacer en el centro y una vez que subas al vehículo le pones finalizar, o sea el tiempo lo determinás vos.